¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos de Mente de Comer y Cine, yo soy Grudeña, aquí en mi canal FIT Comis y Cine Te hablo casualmente de temas relacionados con el cómic y el cine, también tus videojuegos Y temas de plan personal Me estoy riendo porque esta es la tercera vez que intento grabar este video, esto va a ser muy corto, no tiene más historia Pero cuando he ido a saludar me he confundido con mi cada secundario de probando comida y tal Y digo, estoy idiota Estoy idiota, madre mía Pero bueno, quien no está idiota para nada es Joe Jones en los guiones de Titans Que madre mía que pedazo de serie, el episodio 4 nos dejó locos A mí y a muchos de vosotros también, con la patrulla condenada La Doom Patrol Y el episodio 5 oficialmente ya se viene Jason Todd El nuevo Robin de Batman en este universo Y yo estoy deseando ver en pantalla ese pique que ya vimos en el teaser trailer de hace tiempo Que decía Jason Todd a Dick Grayson ¿No? Que he cogido el Batmóvil Y Dick con la cara del actor, muy mala cara con cuando ¿Te deja manejar el Batmóvil? En plan de ¡A mí nunca me ha dejado! Madre mía Me interesa saber que lo que pasa No sé si en algún momento se pelearán estos dos Dejádmelo en los comentarios que creéis que puede pasar Pero sea como sea Esta serie nos está dando unos momentazos tan tan épicos Y de una manera tan fácil Que es que parece que lo hacen fácil Y no es fácil conseguir esa fluidez Como ya dije en mi review del episodio 4 La patrulla condenada Están tan bien creados los personajes A nivel de guión Caracterizados también Pero a nivel de guión Están tan bien escritos Que pasan orgánicamente Y parece que la serie es suya No se nota como que es un añadido Como que sobran Como esto es relleno Se sienten Fluidos E interesantes Yo quiero saber más de Robotman El bueno de Cliff Era maravilloso sus diálogos Y la puesta en escena tremenda Pero bueno Decidme qué os parece Esta foto de Jason Todd Si tenéis tanto hype como yo Y por supuesto Estad atentos al canal Para esperar Esperiar ¿Qué me pasa hoy, tío? Hoy estoy más tonto de lo normal, ¿eh? Joder Es que... Tremendo día llevo, tío He estado grabando otro Otro vídeo Para cada secundario He ido con Ariel Que es un seguidor del canal Y... Nos hemos comido Unos churrascos Así de grande Así Que yo digo siempre Mi mano engaña a la hostia Porque tengo unas manos enormes, ¿no? Pero... Incluso para la mano era grande, tío Tenéis que verlo Bueno, si lo queréis hacer Tenéis el canal secundario En la descripción del vídeo Como también el grupo de Facebook Y todos los demás enlaces A Instagram y tal Y si te ha gustado sobre todo el vídeo Y tienes tanto hype como yo Por ver Este universo Que sí que se siente Como lo que tendría que haber sido El DCU O sea Algo Fácil Orgánico Chulo Y sí Si lo prefieres Violento y oscuro Con buenos momentos de De comedia Suave Porque la comedia que tenía El capítulo 4 Que era comedia Sutil Pero estaba muy bien metida, tío Muy metida Pero bueno Dale un buen me gusta Comparte este vídeo Sigue en redes sociales Y pídate el enlace De Stangaming Para tus descuentos En videojuegos De consola Dinero digital Steam Lo que quieras Un saludo Y maldita sea Ya quiero ver Al Robin más odiado de todos Jason Todd ¿Queréis que le pasará algo En la temporada 2 Con el Joker Una muerte en la familia Y al final de temporada Podamos ver A una especie de Capucha roja Yo de esta serie Me lo espero todo ¿Y tú? Bueno Ah Qué aburrido